No hay que ser legal, no hay que ser legal. Mi cama iba ahí. Ya es como ahorita perder ya. Julio, ¿dónde hay municípios? No puedes patear. Fíjate, mira, fíjate dónde están las cosas. Yo creo que Julio es hijo de camarón. Y yo puedo ir viendo. Hasta Lidia se gana, Julio. Julio. Eso, Ñipe. Eso, Ñipe. Ya no sabes cuál es. La botellita ahí. La botellita. Valió. Puedes pararte ahí. Tienes que pararte ahí. Pararte ahí, pararte ahí. Eso, Ñipe. A tercero. Vuela mi cama. Eso, Ñipe. Que me acaso. Qué pena. Es que no me había pateado y me dieron que me había pateado tramposa. Tampoco. Motón de estilo en el tránsito. No, Ñipe. 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 Mira que si Julio se toja, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta que perdió? Allí era una. Y no la vio. Julio. Julio. Cati, el Choco no le dice nada. No, hombre. No me andaba. Allí. ¿Qué? Este grupo es el más arruinado. Sí, el más arruinado. Vamos, vamos. Eh, no la van a usar como dicen los perones. Bien. Ah, es cierto. No, no, no. Ustedes quieran los niños, ellos a los medios. Ah, bueno. Porque esos son brocos, los que están aprendiendo. Que hoy ya son mayores de edad. Dale, Choco, dale, Choco, dale, Choco. Como tiembla. ¿Por qué te ves así? Mucho... No, Dios. Mucho pasa... Mucho saca a pasear el canto. No ves que ando fregado, todavía siento las vibras. Las vibras. Si fue de carro, no fue de cualquier. Ah, pero el corazón se da engarrotado. Engarrotado. No le digan. Es que le di la... Que se concentre. ¡No, chocan! Porque queda así. No, no vale. ¿Quién es de la media blanca? Juan. Ah, Juan. Quítate, Juan, que ahí me confundí. Como que yo... Date vos, date de nozón al juego. Casi. ¡Ay! Ay, huevulla. Qué pena con Pei. Porque no había Pei. No, Pei. No, que es excepción. No, la cara de... No, que te juega usted lo inventó, Pei. Verde, chocó. Y tiene como los dos al lado que estamos aquí. Se la casaste, ma. Vos y Don Julio. Ay, Dios. Ay, Dios. Marvin. Ah, pues no me siento bien porque los dos estamos iguales. Los albañiles hay que traer para que jueguen. Ya ve que cosa pasa lo mejor. Más mejor. Pero tenés más posibilidades de patear. Dale, chocó. Dale, chocó. Dale, chocó. Dale, chocó. Ya venga roto. Ya venga roto. La rompiste. Perdiste. 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 Perdiste y aquí le he ido a ir. Ahí mismo porque no saliste. Ahí mismo te daste. Yo voy. Ay, rompiste la cara. Vamos, Pei. Vamos, Pei. ¿Usted tiene la edad de piedra? Usted va a ver el caja, Pei, con las patitas. Nadie le lo puso piedra. Hey, deja de pasar enfrente. Camaro, no sé cómo ha pasado. Se ve la edad de Pei. Están de vaca. No, aquí va, don Juan. No, aquí va, don Juan. A mí también, a mí también. Bien, Pei. La regla dice que si el primero llega a estar bien, se ve la casa de ella, abriéndose. Y le hacía burla. Ay, no. No, es bien. Ya perdió. Ya perdió. Ya perdió. Agarró. ¡Qué bruto! Pei. La suya, era la suya, Pei. Mi amor. Ay, don Pei. Apoyo, dices. Un pedo que me tiré, eh. Un pedo que me tiré. Un pedo. Este antes te ha estallado. Ahí va, Juan. Cabal, ahí era Juan. Voy en cámara lenta para que no me hagan tra... Dale, dale, dale. Espere acá, man. ¿En ese cuadro va alguien? ¿Qué va? Choco. Choco yo. Pero estoy reparando a la milla. ¿Dónde voy? Aquí va. Ya es el colmo. Bien, bien. Dale, veas pues tú. En él no hay nadie. No, ahí no. Ah. Es perguita, pero se le vale. Casi, casi. Sí, se le vale. Cámara lenta. Es que... Se le vale. Los pies de él son pasados. No le vale, vale. Aquí, ve, viejo. Porque está muy peligroso. No le digas boya. Vale, está. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ya la mete. Alguien quiere. Ya la mete. ¡Ya la mete! ¡Cuidado, que atrás está ya para patear! ¡Gracias! 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 Miren, 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 miren. ¿Ves? ¿Qué quiere caer hasta aquí? ¿Qué quiere caer? Dale, dale, dale. A todos los que vengan ahorita. ¡Quites, Julio! ¡Aquí está, Julio! Lo has perdido. Hasta que pierdan, Julio. ¿Qué quiere caer? Hasta que pierdan. Y le hacía burla a los bichos. ¡No la vi! ¡No la vi, Julio! ¡Así me desagenté yo, que pensé que era la mierda! ¡No, venga, de gran chis puta! ¡Vamos, ve! Aquí puede usar la mierda. ¡No, no es necesario, vos está cerca! Da igual que Julio, que dije que no la vio. Está cerca, no es necesario, vos. ¡Ay, Julio! ¡Hasta vibra el suelo! ¡Borren el comodín! ¡Hasta tiembla! ¡Sí, me acuerdo! ¡Hasta vibra el suelo! Julio, que nunca ha jugado eso. ¿Recuerda tu prenda? ¡Agárrela! Así como es la persona en la prenda también. ¡Gordita! ¡Déle, déle, 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 déle! ¡Eso, gordito! ¡Eso, Julio! ¡Eso, gordito! ¡Eso, gordito! ¡Vá! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos! ¡Eso, Julio! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos! ¡Máginate la puesta aquí! ¡Déle! ¡Yo salto! ¡Déle, Julio! ¡Ahí, ahí, allá! ¡Ahí, allá! ¡Un solo trago! ¡Un solo trago! ¡Las dos! ¡Cómo suenan, Oscar Cañal! ¡Sí, tiembla! ¡Que le voy agarrando! ¡Y ahí tenemos que... ¡Ah! ¡Julio de aquí nunca jugaba esto! ¡No, porque es el primer... ¡Y la pieza! ¡Y la pieza! ¡Y la pieza! ¡Ah! ¡Ahí se va! ¡Siempre! ¡Aroba! ¡Julio! ¡Eso, Ñipe! ¡Lipe! ¡Lipe! ¡No, panteón! ¡Ahí no hay nada, Lipe! ¡Sí, no le digan! ¡Y yo por ir bien concentrado en pararme las que estamos! ¡Este bebé me está dando! ¡La cinta! ¡Corte, corte! ¡Corte! ¡Ya te vas a maniar! ¡Vamos, a tráctela! ¡Vamos, a tráctela! ¡Ay! ¡Ay, está mi calambrero! ¡Ah! ¡Alcanzarte al medio! ¡Vamos, empate! ¡Ja, ja, ja! ¡Calma, usted va en el segundo! ¡En el segundo! ¡Estaban para todo el tiempo! ¡Sí, en el segundo! ¡La única que he perdido yo es cuando no vi la blanca de aquel! ¡Mira, perfecta, Fernández! ¡Ah, sí la vi, pero cuando dijeron que nadie ya! ¡No lo pude hacer nada! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Eso, Pei! ¡Ahorita creo que está fácil! ¡Mira, ya se te rompió de vuelta! ¡A pura tierra, gotero! ¡Nah, ah! ¡No, Pei! ¡Pey, era de la ala! ¡Sí, Pei! ¡De la ala, Pei! ¡Aquí la ala tiene que ser! ¡Sí, Pei! ¡Aquí la ala tiene que ser! ¡No, Pei! ¡No, Pei! ¡Sí, Pei! ¡Sí, de la ala era, Pei! ¡Ajá! ¿Para que no había alguien ahí? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pey, ya se ha quedado la regla que inventaste! ¡No, Pei! 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 ¡Esерquemos! ¡Aquí va! ¡Ajá ahí va! ¡Ah! ¡Hoy si la tengo que adjonar! ¡Es que tienes que hacerlo más adelante! ¡Sec Camino, Pei! ¡Que la raya se pegue! ¿No hay nadie ahorita? ¡No! ¡Ahorita sí ya están completos! vamos cama no la ha pasado todavía ahí no había nadie por tenerme de menos al sapo mire ya vio ya vio ya vio no quiere aceptar y no está chiquito por irle haciendo burlar al sapo es de julio porque el de julio es más gordito parece burla tiene que te echa dos para el coche no, coche no vende burla dale hay un fino un muero coronita dale ida la azul es la tuya el bodoque la azul es la tuya ya la yo ya la yo ya bien julio ya bien julio ahorita este grupo sinceramente es que lo voy esperando este grupo sinceramente este es el peor este grupo no, el grupo completo dale, dale lipe lipe eso no se vale lipe ya perdió ya perdió 10 segundos 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 eso es como cuenteaba todo qué choco es choco sin este grupo hubiera ido yo ya hubiera ganado vale, vale, vale vale, vale vale, vale ahorita el sapo ya va a la entrada al cama ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Pei!